La Unión Patriótica de Cuba 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 Raúl Castro es un mentiroso Esto es un régimen dictatorial Esta nación está hundida en la más cruel de las miserias humanas Y aquí todos los domingos golpean a las damas de blanco Al salir de Santa Rita en calle Tercera y Quinta Avenida La seguridad del Estado, las bandas paramilitares Y toda la policía nacional de Cuba Una vez más acuso al régimen comunista A los castros de dictadores, asesinos De golpear mujeres indefensas Y de no permitirnos a los activistas pro derechos humanos Llegar a manifestarnos pacíficamente Donde en los 30 artículos de Declaración Universal de Derechos Humanos Nosotros podemos ejercer ese derecho Que es inalienable Nadie lo puede violar Aunque todos sabemos que ellos violan las leyes A diario en Cuba Luego de haberle dicho mis palabras al Papa Me sacaron uno de los que custodiaban al Papa Y un agente de la seguridad del Estado Me abracó Empezamos a caminar Para que no hubiese resistencia Para que no nos acusen de resistencia Y tenía unas ortavías en el bolsillo Y las lancé Fue donde Estoy seguro No fue que nos caímos Según dicen ellos Nos caímos Él me proyectó Contra el piso Violentamente Ahí se pone de manifiesto una vez más Que estos dictadores y asesinos Son más que intolerantes No tengo términos para describirlo Porque son dictadores y asesinos Y Me golpearon Y lo sacaron A mí A Ismael De todo el perímetro Y a María De todo el perímetro de la plaza Donde fui golpeado Recuerdo también En la nuca Por un agente de la seguridad del Estado Al sacarme del perímetro Y me llevaron O nos llevaron a los tres Hacia la El más conocido Comité Central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!